Y vamos con la última batalla Estos son los últimos clasificados NS y Jovesc NS y Jovesc al escenario Jovesc y NS Un minuto libre NS parte Un minuto Musicalista Un, dos, tres De repente yo me meto en la mola Vengo a cerrar con este contrincante Que no me va a dar nada Por eso yo vengo a enseñarte de freestyle Eres pequeño Si pesco el micrófono Bien con esa mano Si quiero te enseño Bien Yo le pongo el leño El empeño Nos vemos luego Si llevo tu puto freestyle hasta el cielo Y lo bajo Es mi trabajo Escucha como encajo Cuando pesco el micrófono Con ninguno me relajo Espera Porque se me acababan las luces Le gano Es señal que También se me cruce Bien estoy en todas partes Haciendo un flow Más masacre Pues el estilo Aunque lo dejaré en Marte De mi vas a acordarte Te recuerdas No estoy en Neptuno Solo sé que voy a oquearte Con la cuerda Niño ya recuerda Con el flow de la tiniebla El rap en el micrófono Tus rimas que no son cuerdas Pero que Yo vengo a masagerar a este rival Voy a enseñarte de hip hop El rap Que sale Y volumencial El más fatal Vengo a darse un golpe mortal No sabes de hip hop Entonces ponte puto a estudiar Mi rap Tiempo Responde Un minuto libre Música Ya hermano Me pongo a improvisar Si quería hoy día Esta batalla Yo la voy a ganar Porque tu rap te entristece Porque mi freestyle crece Tu eres NS Porque tu no sabes rapiar Yeah Mira como te la clavo Porque yo de aquí te gano Porque voy a improvisar Y suelto la filosofía Porque yo entreno Una mano arriba Por el rap chileno Tu eres muy bueno Pero esta batalla Va a ser mía Yeah Si te puedo ganar Me subo aquí Voy a demostrar Que tu no tienes Ni pinta de MC Porque yo te tiro En un momento Te dejo más que no nada Me viene de rapero Pone con esa bolera Terrible apretado Y no pasa nada Hoy día yo te voy a ganar Esta batalla Tu eres un maldito canalla Que rapeando siempre falla Ya te voy a improvisar Te voy a ganar Yo al festival de batalla Y vos para Viña del Par Bro Así te gano Hoy rimas te derrotan Hoy día voy a ganar Y mi rapeando ya te azotan Porque voy a tirarte Estas palabras que yo suelto Tú vas a quedar muerto El fritar Te vas a ganar una gaviota No Te voy a ganar Esta batalla Y nada más Hoy día voy a destrozar Sobre este maldito compás Y te vas a atacar Mir que atrás ya verás Que voy a ganar Esta batalla Y tú llama a tu mamá Y nada más ¡Tiempo! Bien ¡Oye, ché! Segundo round Parte, ¿cómo ves? El concepto es En el blanco En el blanco Concepto En el blanco Parte, ¿cómo ves? Un minuto Saturn, suelta la vista Ya hermano En un momento voy a sonar un maestro Porque voy a demostrar Que esta es la batalla de maestros Porque yo en un momento Salgo del barranco Cuando te salto Esto es la batalla Y tú eres el blanco Perfecto Si te tiro En un momento voy a sonar Como un gladiador Porque te voy a demostrar Que en esta batalla Soy el ganador Porque tú estás al borde Del precipicio Para mí rapiar es un vicio Yo estoy arriba De un edificio Y te disparo Con un francotirador Así se hace Y desclavo las rimas En un momento voy a destrozar Y tú siempre te imaginas Si me subo esta tarima Es para soltar la frase No vamos a hacer la fase Si me subo esta tarima Y nada más Es el blanco perfecto Va a tirarte Va a demostrarte Que esto es arte Hermano Aquí siempre se comparte Esto es el blanco perfecto Yo te afecto Mi rap suena perfecto Y tú estás muerto Porque te disparo en el parlante Y en un momento Tú sonas monótono Voy a destrozarte Cuando suena en tu audífono Si mi rap te dice hola Cuando voy te devora Yo soy el blanco perfecto Y te disparo con este micrófono Tiempo Responde en este concepto En el blanco Esto es lo que hacen todos los daños Con el flow idiota Y este hip hop que llego Está de cumpleaños Con cada año Que te rapeo Te noxeo Te bogeo Que me vaya a ganar Weón Yo no lo creo No te veo idiota Vuelvo a practicar Vuelvo a la segunda Mis rimas son tan buenas Las tuyas en el blanco Se van a la tumba Bien Mi oreja en el tumba Se para y te pahila Niño se agila Contigo mi puto El cielo al tuyo Lo contamina Bien Como rimas Este puto animal Lo pueden rimar Con el canibal Weón Doy el golpe mortal Te voy en el blanco Directo en tu pecho Mi rap está de estrecho Con estas rimas Weón Sácales provecho Porque tengo tanto rap Hasta que se me entra el pecho De tanto flow que tengo Idiota Y esto sale estrecho Me quedan 10 para ganar Después yo te enseño del rap Me da como mental fatal Que no se calla jamás Hoy en el blanco Se me acaba el tiempo Tiempo Hay un aplauso Para los Mis Tyler Que están acá A mi izquierda A mi derecha Jópez a mi derecha NS a mi izquierda A la cuenta de 3 jurados 1, 2, 3 Réplica Ya Réplica es 2 minutos 4 cuartos Libre Bien Oh ¿Quién parte? ¿Quién parció? NS Parte NS parte 2 minutos 4 cuartos Atentos jurados Vamos a su suerte A la vista Yeah, yeah Oh Me ponen la pita Voy a enseñarte del rap Con las palabras de la infinita Yo soy un terrorista Mi rap está tan polo hermano Y en esta puta batalla Juegos hasta la vista Hermano Yo te digo que de rapear Tú lo sabes Porque para improvisar Yo tengo las malditas claves Mi rap siempre va a capela Cuando tú te quedas debajo de mi zona Tienes tono en gimena Y yo soy osa la habilidad Oh Está sudando mi contrincante Pasenle un paño Que él sabe rapear bien Pero si tiene 12 años Y no pasaste con escuela Mi rap está tan bueno idiota Y en tu oreja De seguro Dejala una secuela Ya mira en un momento Tú rapeas contra el espejo Sigue tiempo de improvisar Y sabes que en el rap yo me hace mejor Porque voy estructurando Cuando traigo el comando Soy un pendejo Que se siente Que alto Que ya te esté ganando Oh Que ya me esté ganando Rapeo en el espejo Vaya rapear como yo Cuando te hallo un poco más viejo Así no va Yo te doy un consejo Que si ves con micrófono Rapeo masacre Te dejo perplejo Ya tú eres más viejo Pero en mi vieja escuela Si puedo improvisar Yo rapeaba hasta cuando estaba tu abuela Si te puedo tirar estas palabras Que ya me ha dejado secuelas Tú Voy a improvisar Y tú vas a quedar debajo de mi suela Debajo de mi suela Estás con la vera Voy a enseñarte de hip hop Si estás weas con la escuela Tú rapeas en la ravera Estás afuera No te quedas Si vienes corriendo la atleta Te vas en silla y ruedas Te vas en silla y ruedas Si yo encajo con la caja Hoy día voy a traer los versos Que son como una baraja Mis rimas son certeras Que ya salen primeras Yo estoy con la pera Pero tú estás con la banana Pero en la raja Hoy me vuela la raja En el bobo y caja Voy a ganarte No sé rapear Puro correrse la paja Esa es la única juega Que hacen a su edad Y cambio yo con esta edad Puedo rapearte con bailea Rapearte con verdad Mis rimas siempre te alocan Te tiraste contra mi hermano Creo que eres masoca Si traigo la navaja Mis rimas ya siempre encajan Yo solo me corro la paja Pero me la corro en tu boca Que se la corro en mi boca Debo pescar el micrófono Te la pongo en el culo Y explotan Esa es la juega Que se llama rapear Voy a enseñarte a improvisar Que se vaya Lo hace muy mal Ya hermano Tú te vas a enseñar a improvisar Yo puedo rapear Mirando el horizonte Hasta mirando al mar Tú Mis rimas te derrotan Rapeando tu eris masoca Tus rimas explotan Pero yo soy una bomba nuclear Tiempo Hoy estuvo buena la batalla Hermano Un abrazo De respeto Y honor mutuo Que hacemos acá En la batalla maestro Jurao Estamos ready ya A la cuenta de 3 Dice 1 2 3 Replicaizer Nuevamente De 2 minutos 4 cuartos Libre Libre 1 2 3 Ya mira en un momento Siempre yo te desabrocho Porque voy a demostrar El estilo que yo derrocho Porque mi freestyle Va con métrica Que suena con técnica Esto es métrica Replica pero un grado 8 Cállate un rato cabrón Que a mi me da pena Suéltate el micrófono Porque estais dando pura pena Aquí vergüenza ajena Yo te enseño toda mi bandera Todo lo que hacen los años Rapeas con la terrible escuela Con la terrible escuela Yo sueno como tu abuelo Si querés puedo improvisar hermano El rap yo sobrevuelo Porque tu suenas monótono Mi rap autóctono Suelto el micrófono Y el tuyo lo dejo en el suelo Que deja en el suelo Mi estilo Que rapea como mi abuelo Yo me agilo contigo Y después vuelo tu seso Nos vemos luego idiota Yo voy en progreso Pero que voy a hablarte de rap Si tú no sabes eso Ya mira un momento Mis rimas son más certeras Hoy día voy a traer la rima Voy a ganarle a esta ramera Mis rimas arrasan Mis rimas te desplazan Tóndate pa' tu casa Pero antes te dije Bajar esta escalera Oh Vaya a bajar Esa escalera Pero vos voy a bajar la hueón Con la mea pera Hay un trabajo El rap es mi trabajo Escucha como en este bombo y caja De para la encajo Ya de para la encajo Tu rap es un estorbo Creo que voy a ganar Y después de tomar ese sorbo Mis rimas te desplotan Cuando ya te derrotan Tú vayas a bajar esa escalera Pero con la derrota Sobre tus hombros Oh Con la derrota en mis hombros Yo te asombro Te cuidado De ti loco De la sombra He puesto desde el mundo De los muertos Voy a matarte Y voy a dejarte Vindiendo agua en el desierto Vindiendo agua en el desierto Tú son ahí como mi discípulo Hoy día voy a sacarte De este maldito vínculo Tú traes preparadas Mis raps son bocanadas No se te entiende nada Creo que tienen que ponerte subtítulos Que tienen que ponerte subtítulos Pero qué ridículo Eliminado hueón Al próximo capítulo Ay no huevo hermano Anda pa' tu casa A trabajar Y a teñar el rap Que está en la plaza Ya hermano Estás rapeando No faltas nada Si me trabo de las clavos Soy el mago Que no causa nada Cuando traes preparadas Yo me voy pa' la casa Y te voy a destrozar Hasta la próxima temporada Oh Hasta la próxima Campeonada Que no dice nada Con que tu rima culia está trabada Nos vemos luego Yo estoy en el cielo Te vuelo en el micrófono Voy a rapear Vamos a sacrar Hasta que sea vuelo Y hasta que sea plomo Que te corrona Un aplauso Los muchachos aquí Que han dejado todo en el escenario Por ver Quienes clasifica Jurao ¿Cómo vamos? A la cuenta de tres Uno Dos Tres Clasifica NS Como el escritor Muchas gracias Muchas gracias por lo que se va Otro mundo es despegar del suelo Una paloma para morder el anzuelo Y vuelo Sin ala no para olvidar Sino para alcanzar mi libertad Otro mundo es despegar del suelo Una paloma para morder el anzuelo Y vuelo Sin ala no para olvidar Sino para alcanzar mi libertad Otro mundo es despegar del suelo